Con heridas de arma blanca y severos golpes en el cuerpo, fue encontrado el cadáver de un hombre de Tlajomulco. Guardia Nocturna Esta mañana en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, fue localizado el cadáver de un hombre de aproximadamente 50 años de edad, en una brecha conocida como el Camino a la Providencia, junto al fraccionamiento Puertas del Ángel Estos, cerca de la cabecera municipal. Se trataría de un hombre de aproximadamente 50 años, el cual tras la revisión de los paramédicos municipales que acudieron para la confirmación del deceso, presentaba heridas ocasionadas por un arma blanca, además de severos golpes en el cuerpo. El oxígeno no fue identificado y es que este se encontraba tapado con una cobija. Fueron elementos de la policía municipal los que acordonaron el lugar del hallazgo a la espera de los peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para levantamiento del cadáver y su traslado hasta la morgue metropolitana, en donde se le practicará la necropsia que marca la ley. Debido a lo solitario y oscuro del lugar, no hay datos o información de los causantes, por lo que ya agentes investigadores realizan las diligencias pertinentes para tratar de dar con los responsables. Reportó Juan Carlos Magno Guardia Nocturna